1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con vuelta y media, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, con preparación, lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al lado izquierdo, con preparación, 1, 2, 3, 4, y 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, La base lateral, un toque lateral, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, al lado derecho, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 3, 4, La base lateral, es un debate lateral, es un debate lateral, es un debate lateral, Gracias.